Carlos, un saludo especial a todas las personas que llegamos en este momento y decirle a todos los araucanos que precisamente con esa inclemencia del tiempo, como fueron los vientos huracanados el día de ayer, en la mayor parte del departamento, se presentaron bastantes eventos, incluso hasta en Tame y Rondón, sin el fluido eléctrico hasta las 5 de la tarde. Las cuadrillas han estado muy pendientes del proceso, han estado en todos los sitios, pero aún así todavía faltan sitios en el cual se tienen que reponer el servicio. Tame y Rondón, afortunadamente hasta las 5 y 58 de la tarde aproximadamente, se les reestableció el servicio donde un árbol cayó en la estructura 121-122, colapsando las redes de 115 que suministra la energía para estos municipios. Entonces, de esta manera, el compromiso de enelar de las cuadrillas que han trabajado incluso en horas extras, están haciendo para reestablecer el servicio, que son cosas de inclemencias del medio ambiente, pues que no son prevenidas por enelar prácticamente, pero sí están muy prestos para poder atender estas situaciones. Gente, luego de esta emergencia presentó, enelar, ¿tiene algún plan B para, si más adelante, presentar una nueva emergencia? Como dice, no los vaya a agarrar de sorpresa. No, precisamente, pues los planes de contingencia están armados, pero como le decía, esto fue un evento en el cual más del 70% del departamento sufrió esta inclemencia y por ende, pues por más del plan de contingencia no se alcanza a responder en los momentos exactos. Pero como le digo, han tenido muy buenas respuestas, hemos tenido muy buenas respuestas ante estos, ante estos eventos y ahí vamos. Ahora, ¿qué sigue? Sigue es seguir la revisión, porque sin embargo quedan ciertos árboles a punto de caerse en ciertas ramas y eso es lo que empiezan a hacer ahora las cuadrillas para hacer una revisión por estos sectores, para evitar que en posteriores días vuelva a causar otro evento que vaya a afectar el servicio del fluido eléctrico. ¿También será la revisión a las redes? ¿A las redes eléctricas será la revisión? Claro, efectivamente, incluso es parte fundamental de la empresa constantemente estar haciendo los servicios de servidumbre, limpieza de servidumbre de las redes y eso pues ayuda también a detectar las posibles fallas y los posibles eventos que se puedan presentar a futuro. ¿Cómo está la recuperación de cajera de la empresa? Ahí vamos, Carlos. Como le digo, es un reto muy grande. Hay dos retos muy grandes en la empresa, que es la recuperación de cartera y la recuperación de pérdida de energía, ya que estamos hablando de un 39% que se pierde de energía. Eso quiere decir, por cada 100 kilovatos se pierden 39. Y de cartera prácticamente le están debiendo a Enelar 35 mil millones de pesos. Esto es lo que va a mejorar en algún momento las finanzas de Enelar para poder también seguir prestando un servicio, porque como yo le digo, Enelar es sencillamente una empresa que compra un producto, vende un producto, pero de la misma forma tiene que cobrarlo y también tiene que no dejar de que se le pierda la mercancía o estos kilovatios que se compran a menudo. De esta forma es considerado que tenemos que llevar a la empresa para que tenga una salud financiera bien. Y de la misma forma, pues eso se va a ver reflejado lógicamente en un excelente servicio de energía para todos los araucanos. ¿Hay cultura ciudadana del pago? ¿No se ha tenido que suspender muchas personas? Sí, suspensiones sí se han hecho, pues porque después de dos meses se ha suspendido. Al igual se le ha dado la facilidad de pago también a la comunidad. Y como le digo, ya estamos implementando otra vez la cultura de pago porque estamos entendiendo, está entendiendo a la comunidad de que si paga el servicio, pues se puede exigir también para que haya una buena calidad del servicio. Al igual, la misión de Enelar es mantener la calidad y continuidad del servicio, independientemente de cualquier otra situación. Pero sí sabemos de que tenemos que también recurrir a estos pagos del usuario para poder contribuir a la calidad del servicio. ¿El precio de kilovatios se mantiene este año? Se mantiene. Nosotros estamos, incluso el último análisis que se hizo el mes pasado, estamos dentro de las 15 empresas más económicas de tarifa en el año. Estamos en un valor de promedio a nivel nacional de 900 detentivas. Estamos en ese límite. Sabemos de que hay otros departamentos que manejan tarifas por alrededor de 1.100, 1.180 pesos y eso pues sí está afectando también la economía. Acá en el departamento de Arauca estamos, le digo, entre las 15 empresas en Colombia de las 15 empresas más económicas.